La campaña Frío por Calor Humano continúa y afortunadamente más de 100 personas sin hogar son beneficiadas a diario recibiendo algún suéter o una frazada. Gracias a Dios y a ustedes amigos televidentes y a T13 Noticias pues ha ido bastante bien. La gente ha venido a traer tanto a la rectoría que es pues prácticamente quien junto con unos empresarios pues tienen esta casa, aquí han traído y también directamente a la Casa de la Misericordia. Ahí tenemos un cuarto que ya está totalmente lleno con bolsas de ropa y ropa que acababa de comprar, no es ropa usada. Se nota que hay gente que ha ido a comprar al almacén y tienen todavía la etiqueta de la que ha acabado de comprar. También ponchos nuevos, es decir, hay mucha gente que no es que haya dicho esto me sobra, sino ha ido a comprar para apoyar. Así que ha sido hermosa en ese sentido la respuesta y la gente sigue trayendo, sigue viniendo a dejar su colaboración. Voluntarios también se han acercado para clasificar la ropa que ha sido recibida. Quienes dan el pan en la Casa de la Misericordia ahora también dan un abrigo a los más necesitados. Bueno, normalmente el procedimiento es las personas que llegan y que conocemos que llegan todos los días a las seis de la mañana a recibir su desayuno. Es decir, ya es gente que conocemos, que de alguna manera sabemos que está en una necesidad grande y se les ha dado. Luego han llegado otras personas a solicitar. Recuerde que nunca es tarde para ayudar, no importa cuánto pueda dar. Lo que cuenta es que con esta campaña tienen la oportunidad de dar un regalo a quienes no tienen un hogar. Los donantes nos comparten que lo que los motiva a apoyar es Dios. Él es el que nos mueve a hacer obras de caridad. Muchas veces hablamos más de la cuenta y no hacemos nada. Entonces quizá uno no puede ayudar mucho, pero lo poco que uno puede pues lo da de corazón. Y en este caso pues unos ponchos, unos suéteres, pero que salen con mucho amor. Puede dejar su donativo a la Quinta Calle 3-61 de la Zona 1 o puede comunicarse al número 3163-5890. Frío por calor humano, abracemos al necesitado.